Bueno, pues estamos con otro video más, ahí va Brandon y Don Edvin que nos ayudó a echarnos una manita Sí, siempre nos echa la mano Don Edvin ahí Tiene que salir Don Edvin siempre en los videos Ya se adaptó Ya se adaptó a Don Edvin, ya se adaptó a salir en los videos, va Ya está maestrado, dijo Así dice una cava Buenas Hola abuelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos ¿Bien, bien? ¿Cuánto gusto? Bien, bien Abuelita ¿Cómo estás? Bien, por la gracia de Dios Contenta, feliz ¿Y por qué estás feliz? Porque ustedes me llevan a andar ¿Puedo estar feliz? Sí Voy a despegar mi mente Gracias Don Edvin Bueno, pues ya llegamos al destino Sí, este, bueno pues, este, ahí, este, una amiga anónima de California, se comunicó conmigo y ella envió la cantidad de mil quinientos veinte quechales Eh, dijo que se comprara lo que se iba a ocupar acá con los abuelitos Este, y pues fuimos a comprar unos víveres Acá, acá tengo anotado que se ha comprado lo de los pañales, eh, doña Beatriz me lo va a mostrar ahorita, eh, se compró el gas porque se fue el gas, vale ciento veinte Pañales para la abuela, cien quechales, eh, los víveres, eh, se gastaron quinientos cuarenta y seis, ahorita vamos a mostrar los víveres Eh, pollo, verduras y carnes se gastaron ciento noventa y tres, eh, se gastó por todo nuevecientos cincuenta y nueve Y me queda un fondo para tortillas, para, este, francés, pan dulce, lo que ellos quieran ahorita De quinientos sesenta y un quetzal Sí, ahí están, ahí está daña Beatriz Están los pañales que Paola me dio el dinero para empezar a comprar yo a la abuela Dos paquetes Sí, como ella también me llamó que ya no había gas, entonces Sí, yo también de ahí agarré el dinero para pagar el gas, ajá, para dar el gas Y entonces acá está el dinero que va a quedar de fondo Que son los quinientos sesenta y un quetzal Y pues acá se compraron, se compró los huevos Se compró lo que es jabón para lavar trastes, para lavar ropa, cloro, su alité, el papel Los víveres Acá vienen los víveres Ahí está Y se la pude desatar A ver si no me llamó para que la desatara Tiene cereal, ve, para que le den desayuno a los abuelitos con leche Solo que como ellos toman más leche de vaca, va Entonces, por eso no se trajo leche de caja ¿Ya? ¿No puedo llevar? Ya, Dios Trajo un jugo para darles a los abuelitos ahorita para el almuerzo Sal Sal de mi vida, por Dios Dos cajas les trajimos para que les dé Ya que ustedes son las que les dan la mañanita Como ya se levantan luego Si es que ya Pregimos el aceite La abuela a las cinco y media, ya les suenan las ollas ya Dios sale bajo la cortina Mayonesa, canela Ablando para que no oigas tanto Oye, te baja la cortina para que no oigas tanto Es que pared y no hace nada Mira, para cuando mejora el caldo el huevo, miren También que tenga el huevo, puede irle Desinfectante Ah Eso es lo de menos Mira, cordella con ustedes se fueron Sí, pero yo le pregunté No traje mucho porque como hay todavía unas cosas Cállate de la mañanita Entonces, por eso se traje poco, va Viene arroz Ya que como le gusta el arroz Sí ¿Cómo le trajiste gallobras? No, no trajiste macarena No, es más rico es macarena que gallobras ¿Para que nosotros trajamos? ¿Por qué? Porque nos tocaba que comer así el arroz Pero como no está, eh No, no, no está bien Entonces, vamos a comer un arroz Pero fíjense que me gusta más el gallo dorado que este ¿No sé cuál le gusta, abuelo? ¿Le gusta el arroz macarena? ¿Y usted? Ay, yo media de este y arroz de todo ¿Qué se cayó allá? La silla ¿Me coge la silla, nena, por? Más azúcar ¿Sí? Frijol Brijol Brijol Ay, más arroz Chocolate Mi abuelo Ah, sí Ah, sí A los abuelos les gusta el chocolate ¿Y a usted? También les gusta harina de pinol para que haga todo Eso está bueno Eso es buenísimo para que le haga a los abuelitos Temprano les voy a... ¿De ese si tomo yo también? Sí La canela que quede ya a mano Más chocolate Ahí está la canela Vale Ustedes aguardenla porque usted sabe... Sí, ¿de dónde? ¿Dónde acondicionan las cosas? Sí Aquí vienen salsitas, ve, para cuando sean fideos Ajá Salsita, natura Chocolate, amargo también No quiere salir, ahí ya salió Ya no se quiere dar a conocer No Esta Allá más no miramos todo eso Cuidado Cuidado, ahí es mamá Con cuidadito Ya, el video que para agarrar un huevo botó todo el resto del cartón Y esta para agarrar la natura botó las tropas Ah, ¿sí, acá hay un video masivo? Sí Y ahí de bravo tira el huevo Y de bravo tira el cartón de huevo No No, el huevo que capoteó que para agarrar uno tiró el cartón, ¿no sé? Ajá Y de bravo de eso no le quedó, no se matan el suelo Sí, ya está pasando a ver Esa tiene la mano para agarrar la gente que nos dan a ellos Quizá la factura de las verduras que ahí se gastaron 133 Tres más Tres más Como la carne la compró doña Beatriz aparte Se gastaron 60 ahí Y los 546 de las... 547 de las víveres De las víveres, dije De las víveres De las víveres, traje papas Mi hija Te mate ¿Qué es eso, abuela? Buenos días ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es verlo, no es apio No es cilantro No es cilantro Cebolla 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 ¿En qué cebolla? Cebolla ¿Cómo es? Cilantro Cilantro Otro de cil Zanahoria Y más zanahoria Y más dulce Y dulce Y más dulce Pollo Y más pollo Ah, caray Y más pollo y más pollo Pichas pollo ¿Qué es eso? Que es la taza de pollo en cebolla ¿Ya ha comido usted la carne en cebolla? Sí Pollo también, pero no me gusta el pollo ¿Por qué no? Me gusta más la carne en cebolla ¿Y usted, abuela? ¿Ya probó la carne en cebolla? No No ¿Usted, abuela, felino? ¿Ya probó la carne en cebolla? Ya Es rica Más que sí El pollo, sí, no Bueno, depende de quién le gusta Porque a mí el pollo en cebolla no me gusta Mi mamá hizo y sí ¿Pollo? Sí ¿Qué hizo para vender? Bueno Pues yo siempre, verdad, le quiero dar las gracias ahí a nuestra A esa persona anónima De California Por enviar acá para los abuelitos Gracias por acordarse de ellos Y pues que Dios me la bendiga Y le derrame muchas bendiciones Y le multiplique el dinero que ella dio acá para los abuelitos Y esas son mis palabras para él Abuelitos Yo lo que le digo es que nuestro Señor La ayude Y la acompañe donde quiera que ande Y nunca jamás primeramente Dios No le pase nada a ella Porque Ella nos está echando la mano en la mejor necesidad Que hay aquí con nosotros de los abuelos Y como ya ves que uno de pobre Como dijo Isaias Hay que llorar El que no llora no mama El que no llora no mama Sí Porque uno de verdaderamente Hay necesidad Aquí con todos nosotros Y ella también que está al tanto Librando al tanto de nosotros De los abuelos Y se lo agradecemos mucho Y muchas bendiciones mamita linda Y abrazos Y muchos besos mamita linda Abuelito hay algunas palabras para la persona que envía esto Para todos Dale abuelita Tiempo es hoy Que Dios bendiga a esta persona Que envió estos Estos útiles para poder Llenar nuestro vacío De nuestro estómago Gracias Muchas gracias para usted Que Dios la colme de bendición Le llene su Su casa de bendición De que comer más Lo que ha mandado en este lugar Gracias porque Usted está Ayudándonos Para que nosotros Tengamos estos Estos alimentos sagrados Y yo me gozo Al poder ver Estos 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 útiles Que usted Ha mandado a este lugar Gracias señor Porque Le estoy dando Gracias al señor Primeramente Por estos Útiles Que han venido A este lugar Muchas bendiciones Muchas bendiciones Para usted Ahí Usted Habita Y que Dios La guarde Y la colme Más de bendición De lo que ha hecho Con nosotros Porque en realidad Nosotros Necesitamos esto Porque Aquí estamos En este lugar Dios bendiga También A los A los Que están Aquí Con nosotros Los Los Que están Los que nos guían Como por esta Por este lugar Y le doy las gracias Gracias No me canso De darle gracias Porque usted Ha sido Una persona De De mucho De mucha bendición Para nosotros Dios Me la bendiga Y Dios La guarde En el puño De su mano En este lugar Allá Donde está En aquel lugar De su habitación Gracias Gracias Yo no me canso De darle gracias Porque yo siempre Mi Dios Siempre lo tengo Día y noche En mi mente Y yo clamando Por todos nosotros También Porque nosotros Lo necesitamos De esto Y Dios Bendiga Al Que nos Está Nos está Apoyando Por este Por este lugar Gracias Padre Gracias Por También Por mi Mi Y el Que me Voy a traer Allá Aquel lugar Donde estaba Yo Señor Gracias Gracias Dios Bendiga A estos Verones Y los Guarde Y los Siga Bendiciendo En este Lugar Gracias Dios La bendiga Y la Guarde Y la Colme De bendiciones En este Día Y todos Los días De Su Vida Amén Gracias Sí Así es Pues Hay Muchísimas Gracias A esa Persona Anónima Verdad Por Acordarse De los Abuelitos La verdad Que eso Para ellos Es una Gran bendición Ya que La voy a Limpiando Ajá Ya que Pues la Verdad Se necesita Bastante Acá Para los Abuelitos Y pues Muchísimas Gracias A ella Y que Dios La bendiga Verdad Sí Así es Pues sí Muchas gracias A la amiga Anónima De California Por haber Mandado Esta Gran Bendición Que La verdad Aquí Las abuelitas Necesitan Ya que Se compró Verduras Que es Lo que Más Necesitan Ellos Y pues No hay Palabras Para agradecer Nada más Que Muchas Gracias La abuela La abuela Está limpiando Lo que viene Sucio Del tallo Para que aguante Más Sí Aguante Más Abuela Lástima Que lo tenemos Periódico Para envolver El cilantro Para que se mantenga Así fresquito Con papel periódico Ya voy a conseguir Ya voy a conseguir Para Para que permanezca así fresquito Entonces por eso Lo tienen en papel Periódico En las ventas De verduras Para que no se marchiten No lo sabían Yo sí Supe todo eso Porque mi papá Vendió verduras Antes Yo no En iglesia Me di cuenta Que Vendió verduras Más de un año Para que soportara Yo pensé Que solo porque No se les Así se les regara Lo metían No Es para que no se marchiten A ver Que contendrá El periódico Para que lo mantenga Así ¿Verdad? Lo fresco Tal vez Lo fresco Lo acogado Ajá Ahí lo mantiene Ahí sacan Del periódico Para que uno Lo compre un quetzal Ajá Sí pues le digo Yo pensaba En el periódico Sacan ahí El quetzal de cilantro O hierbabuena O apio Que uno quiera Para Sí pues yo pensé Que era para que no se les regara O sea para que se les juntara El apio Con la hierbabuena Y es para que no se les regara 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 Y siempre Tener las verduras Así Se arruina Se arruina Bueno Entonces Vamos a llegar Al final de este video Y muchas gracias A la persona Que mandé esta gran bendición El día de hoy Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós